A ver si contando así la historia se siente diferente y nos relacionamos con respecto entre todos los animales humanos y no humanos. Esta es la historia contada desde su dolor, desde el dolor de un bebé. Unos humanos a mi madre la violaron, una y otra vez. Ellos dicen que le inseminan y de allí nací yo. Inmediatamente de nacer a mi madre y a mí nos separaran. Nos dejarán con un vacío emocional y físico inmenso, llenos de dolor, para que muchos humanos y humanas aprovechen mi leche. Lo que de su cuerpo nació para mí. Luego los mismos humanos y humanas tendrán el peor de los tratos para conmigo, ya que soy una mercancía. Me engordarán un poco y me asesinarán. Sí, me asesinarán para que muchos humanos aún soy algo y aún nos siguen diferenciando. Unos animales para comer y otros para amar. Porque aún hay humanos y humanas que pagan para que muera y para que roben mi leche. Así tienen queso, mozzarella y dulce de leche. Lo que me llena el alma, que hay personas que antes lo hacían, pero se hicieron conscientes de nuestro dolor y difunden el veganismo. Pero lamentablemente, muchos humanos y humanas, en vez de cambiar y alimentarse sin sufrimiento, piden respeto. Respeto para que me asesinen, para poder comerme, para tomar mi leche, para violar a mi madre y luego, cuando ella no sirve más, la asesinen. Por favor, concientízate de su dolor, no pidas respeto y cambia. Eso hace una persona sensible. Vive vegano, difunde lo que debemos prohibir, todo acto de injusticia. Por favor, cambia. Go vegan. Cambia en el nombre del amor. Use al amor como herramienta para cambiar este mundo, para que vivamos en paz entre todas las especies, humanas y no humanas. No, 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 no.